Tango Lovers Company va a recibir el premio AC 2015 para el mejor espectáculo del año. Reconocimiento de la crítica de espectáculos de Nueva York y Nueva York justamente la asamblea de premiados de la Latin Ace Awards de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York decidió otorgarle el premio AC 2015 por el mejor espectáculo del año a Tango Lovers Company. ¿Qué sensación te da que los críticos de teatro norteamericanos te otorguen el premio al mejor espectáculo? Sí, todavía no lo puedo creer, no lo puedo creer, no caí. Es increíble que en una de las ciudades más culpables como la de Nueva York se hayan fijado en nosotros y les haya dado el premio al mejor espectáculo del año. Muy orgulloso. Muy orgulloso porque también creo que es una manera de demostrar que el tango también es uruguayo, ¿no? Seguro, exacto, indudablemente. Y se va a llevar a cabo esta entrega de premios el 30 de marzo en el Kauffman Center of Lincoln Center, ¿no? En Manhattan. Correcto, sí, 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 el día 30 a las 7 de la tarde. También tenemos el orgullo de que nos pidieron que participáramos en la ceremonia con Marcos Ayala, que va a bailar un tema, y yo voy a cantar un tema con el maestro Gustavo Castenave, uruguayo también, que es nuestro director musical. Pero le mandás a Gustavito un saludo mío, es como un hermano. Gustavito, yo le digo al nene, mirá, debutó tocando el piano en mi programa. Era maravilloso y sigue siendo un tipo excepcional. No, como persona es espectacular y como pianista es excelente. Sí. O sea, es una manera de comprar el público cuando está tocando el piano con sus manos y lo aplauden masivamente, o sea, de pie. Porque cuando él hace la introducción de Adiós Donino, que él hace un solo de piano, es impresionante. Y bueno, nosotros también, como te digo, creo que soy un hombre afortunado de haberme rodeado de tanto talento y tanta gente que colabora, y que entre todos significamos esfuerzos y pudimos llegar a donde estamos, ¿no? Exacto. Pero me parece algo fantástico, primero, cómo ha sido Armando, la compañía, porque Voces en las Voces, Marcos Ayala, que es un bailarín, coreógrafo, campeón mundial de tango y uno de los favoritos de Bailando por un Sueño, en el 2014, y él se integra... Y con 27 años. Y con 27 años, y él se integra a Tango Lavers en calidad de director artístico. Y además, bueno, vos cantando, aquel tocando la música y llevando la batuta adelante, y Ayala con el asunto de las coreografías, el baile, es completo. Viste que el baile es una de las cosas que más entusiasma con respecto al tango en el exterior. Si bien el tango canción les interesa, el baile es lo que los enloquece. No, o sea, aparte, primeramente, porque el público que hace más masivo es los americanos. Los americanos te digo como polaco, ruso... Sí, sí. O sea, trato de decir a gringos porque, para no decir cada país, ¿no? Eso es más del 50% el público que va. Entonces, a ellos, por más que... Tienes que trabajar muy bien la interpretación del tema que vayas para cantar, y los bailarines te ayudan muchísimo a hacerlo, porque si no, no lo entienden. Entonces, pero lo que es el baile y la musical, es espectacular para ellos. Eso es lo que van, más que nada, ¿no? Aparte porque casi todos quieren aprender después. Seguro, sí, seguro, es así. Este espectáculo que estabas haciendo y por el cual ganaste el premio, es un nuevo espectáculo, ¿no? Sí, es correcto. O sea, no fue todo lo que hicimos en el sobre. La segunda parte prácticamente está cambiada. En la primera no tanto, pero la segunda parte... O sea, no tiene segunda parte. Es todo un espectáculo que tiene como un guión, ¿no? Que pasa de los 40 a los 50 a la época más contemporánea, como Piazola y todo ese tipo de música. Pero... Integramos, fíjate, con la sovia bohemia de Queen hicimos en tango. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Quedó algo... Aparte quedó espectacular, porque Marcos, que tiene un metro noventa y cinco de altura, con dos bailarinas bailándola y levantándola a la voz a la misma vez. O sea, quedó espectacular. La gente quedó conmovida porque no esperaba un tema de esos. Más el gringo, ¿no? Ay, seguro. Que no esperaba un tema de esos que le hiciéramos en tango. Quedó muy sensual, muy sensual. Y es una de las partes que en tango hay que aprovecharlo por todos lados, ¿no? Ay, seguro, exacto. No ser tan conservador porque la gente, el público va cambiando. O sea, nosotros vamos creciendo y cuando crecemos y se vaya esa gente, ¿qué hacemos después con el público joven? ¿No escuchan nunca más tango? Es una de las músicas más internacionales del mundo en este momento. Porque al que le gusta la bachata, le gusta la bachata y más nada. Al que le gusta la salsa, le gusta la salsa y más nada. Pero al tango le gusta a todo el mundo. Eso es verdad. Decime una cosa. ¿Cuánta gente es en escena este espectáculo? Bueno, en este momento somos 18, pero al staff somos 25. Uh, es importante. Digo para el traslado, ¿no? No, no, decinos a nosotros que dormimos 5 horas porque aparte el costo fijo es tan alto que no podemos tener el día libre. O sea, tenemos que tratar de tener lo menos posible porque el gasto es el mismo, ¿no? Seguro, exacto. Entonces, si no tenés recuperación, ¿cómo hacés para poder producir? Entonces, tratamos de hacer, por ejemplo, hoy Nueva York, más el otro día Manguachita, el otro día Bosta, el otro día Mariana, el otro día San Francisco. Y así es como que trabajamos. Seguro. Y los movimientos de tanta gente son complicados. Pero bueno, ya tenemos la experiencia, lo hacemos con mucha fe, con muchas ganas, es lo que nos gusta. Entonces, eso te ayuda a sacar ánimo de donde lo tenés, ¿no? Y decime una cosa. En Nueva York hiciste temporada durante el 2014. Correcto. Ajá. Y siempre decimos, tuvimos una presentación. Tú conoces Flash y Melo Park, ¿verdad? Sí. Donde está el, donde juegan el Ubisoft. Exacto. Y ahí hay un teatro. Se llama Queen's Theater of York. Entonces, ahí estuvimos dos días. Al otro día fuimos a Boston, después al otro día fuimos a Washington, después hicimos Miami, hicimos, creo que Boca Ratón, no me acuerdo bien cómo fue toda la gira. Y bueno, pero la iniciamos justamente ahí, un martes y un miércoles. Y te voy a contar una anécdota, por eso más me sorprende este espectacular premio a nosotros, ¿no? El lunes, nosotros llegamos el domingo, el domingo a la noche, a Nueva York todos. El lunes al mediodía, Marcos tenía una entrevista con Radio Guao de Nueva York. Y cuando salió de la entrevista se fueron a Broadway y al mediodía vieron Aladín, al mediodía un lunes. Sí, a las dos de la tarde, sí. Sí, o sea, eso lo contás en Uruguay, Nueva y tu familia verde. Pero estaba lleno, pero está lleno, yo vi las colas. Mirá que yo estuve en diciembre nada más que tres días, pero las colas para ver Aladín eran imponentes. Pero lo que se dice, y con funciones, lo mismo que hay otros. En el Radio City las Rockettes hacían una función a las dos de la tarde y estaba lleno de bote a bote. De bote en bote. Y cuando uno cuesta, ¿sabés qué te dicen? No, no, lo que pasa es que Montevideo tiene otro ritmo, tiene otro biorritmo. El mundo teatral, el mundo del espectáculo en Uruguay es totalmente diferente. No nos podemos comparar. Estar a día de la noche, ¿no? Seguro. Sería interesante que acá creciera tanto el sodre. La temporada que tiene organizada este año es descomunal lo que va a venir. Y va a venir Tomatito, va a venir la Calcañoto, va a venir María Rita. Es tan brutal lo que va a venir el sodre este año, a nivel de música popular, de artistas internacionales, que es magnífico. Pero Winston Marsalis llega ahora, dentro de unos días, a hacer un concierto y además a hacer escuela con la Lincoln Center, la orquesta de Lincoln Center. Entonces digo, pero es otra cosa. Tenés como una pequeña... El cielo se ve, así que hay como una claraboya, Alfredito. Entonces, en el cual tenés un techo. Lo tengo muy claro. Pero bueno... Realmente lo tengo muy claro, pero nosotros siempre felices cuando nos da la oportunidad de volver, porque nos hemos presentado seis veces en la de la reta, y siempre fue un éxito. Siempre fue un éxito. Y podrás imaginar que después de haberme ido 35 años en mi país, haberme prácticamente criado en Nueva York, cuando voy a mi país, al Uruguay, que ver esa sala llena, que es un ícono del Uruguay, y las emociones... O sea, tengo una cosa en el corazón que me brota, ¿viste? O sea, no lo puedo creer. Y haber llegado a estar en este lugar y no viviendo en mi país, ¿no? Nosotros estamos más que contentos que tu carrera siga siendo un éxito, que la empresa en la que te metiste, que es un baile, más que de 2x4, otra del 2x4 de la empresa, pero lo importante es que tengas el éxito y el reconocimiento de la crítica americana, que es muy dura, que es muy embromada, y que cuando premia, premia en serio. Y bueno, nosotros que te vimos aquí en la de la reta sabemos de la seriedad, de la idoneidad, del talento, del despliegue, de la inversión, de hacer ese tango, ese tango Lavas Company, ese espectáculo de tango para enaltecer uno de los sonidos que son patrimonio de la humanidad. Así que, gracias. No, por supuesto. No, gracias. Yo, primeramente, lo que le quiero es agradecer a todo el periodismo de Uruguay, porque cada vez que nos presentamos, vemos que ustedes el apoyo incondicional que nos dan siempre, este mismo reconocimiento que me estás haciendo tú en este momento, porque sos una de las personas más importantes de la radio y de la televisión del Uruguay, y para mí, que tú me llames y quieras conversar un rato conmigo, que usted pueda contar mis cosas, es un enorme placer, una enorme satisfacción, me llena de felicidad. Gracias. Un abrazo enorme y mucha merda. Utilidad para poder seguir creciendo, ¿no? Exactamente.